¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy quiero mostrarles qué pasa después que nos comemos un pozo, hablando mal y pronto de esos pozos, de esos agujeros que hay en nuestras calles. Mejor dicho, que no hay muchos, algunos, en algunos lugares. ¿Qué pasa cuando nos caemos en un pozo o en una de esas cámaras de Boca Tormenta donde falta la tapa, la cubierta sufre un impacto, lo traslada a la llanta y observen cómo se deforma la llanta. Entonces, lo que puede pasar es que ustedes comienzan a sentir un movimiento en el volante. Inmediatamente les conviene hacerlo revisar. Algunas veces se dan cuenta porque en la cubierta se hace un globito, es como una hernia tal cual, se rompen las mallas, las mallas de acero que tiene el neumático y les sale un globo. Hay que cambiarlo. Les voy a mostrar cómo se ve el salto. Espero que lo puedan apreciar ahí. La deformación de la llanta, eso es producto de un golpe. Así que, bueno, si comienzan a sentir algo extraño en el volante, háganlo revisar. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Chau.